Hola, bienvenidos a Europa Central y Oriental. Tras la Gran Guerra muchas cosas cambiaron en todo el continente europeo. Un mundo antiguo desapareció y una nueva era comenzó y nuevas figuras entraron en liza en la vieja Europa y en todo lo que había sido el área de los imperios centrales y realmente incluso en las democracias occidentales. Muchas cosas desaparecieron y muchas cosas nuevas comenzaron a ocurrir, algunas francamente extrañas. Había una especie de moda ya anterior a esta gran guerra, a la primera guerra mundial, una cosa que se había convertido en algo glamuroso pero en la que muchos llegaron a creer verdaderamente, si bien otros muchos se adhirieron a ella con un puro espíritu de diversión. Me estoy refiriendo al esoterismo, a las llamadas ciencias ocultas, al mundo de lo oculto en general. Una tradición esta que venía ya desde muy muy atrás pero que había cogido una especial fuerza en los años, en las décadas finales del siglo XIX y a lo largo de las primeras del siglo XX hasta 1914 e incluso después continuó y continuó arraigándose porque la destrucción que provocó la primera guerra mundial realmente sólo dio alas a todas estas creencias desquiciadas, realmente ridículas en muchos casos pero que mezcladas un poco con religión o bastante y con pseudociencia, con un poquito de ciencia y con muchísima falsa ciencia, con mucho camelo y muchísima superchería, esta gran nube negra del esoterismo se extendió por toda Europa y de hecho por todo el mundo occidental. Se suponía que bebía de unas tradiciones orientales mal entendidas muchas veces pero de cualquier manera en Europa cristalizó y ganó una gran fuerza tras los desbarajustes que trajo para el viejo continente el tratado de Versalles con la desaparición de imperios centenarios y la proclamación de repúblicas y de democracias que funcionaban de una manera no muy muy correcta y en las que la gente, los ciudadanos de esos países realmente nunca llegaron a creer, los ciudadanos alemanes, austríacos, húngaros jamás creyeron en esto y lo que ocurrió en Rusia fue aún más traumático porque la desaparición del viejo imperio ruso dio lugar a uno de los regímenes más totalitarios y más represivos que jamás han existido, el régimen comunista de la Unión Soviética. Pero el caso es que llegados a este punto con el estallido de todas estas creencias esotéricas, los años 20 y 30 se prodigaron en una gran pléyade de adivinos, clarividentes, espiritistas y gente de todo pelaje que llegaron incluso a influir o influenciar en algunas de las figuras prominentes de la política del momento. Muchísimo se ha hablado y se ha escrito del esoterismo en las raíces del partido nacional socialista alemán, el partido nazi, de la entrega a estas creencias desde el mismísimo Adolf Hitler hasta sobre todo muy especialmente Heinrich Himmler, el líder y fundador de la SS. De cualquier manera, tras la aparición de tanto charlatán, de tanto impostor, no hay más que mencionar a la falsa Anastasia Romanova que apareció en Berlín flotando en el río y afirmando que ella era una de las cuatro grandes princesas supuestamente asesinadas, realmente asesinadas, por los bolcheviques y que se enredó en una larguísima historia de falseamiento y de prácticamente interpretación teatral de entrega a una carrera en la que asumió el propio rol de esa desaparecida Anastasia que realmente está ya más que demostrado no era. Entre los grandes, grandes esoteristas o presuntos esoteristas charlatanes, podemos decir, de la época, destacan una figura absolutamente cautivadora, interesantísima y singularísima que es la del clarividente o adivino que se hacía llamar Erich Jan Hanusen, un ciudadano austrohúngaro, judío para más señas que durante la primera guerra mundial como soldado del ejército austrohúngaro había dado ya dotes de adivino, de visionador del futuro y tal vez incluso de sanador de algunos de los soldados heridos. El nombre de este adivino Erich Jan Hanusen, el nombre real, era Hirschmann Steinschneider y había nacido en Viena en el año 1899. Tras la primera guerra mundial, como digo, donde descubrió sus grandes dotes de adivino, este Steinschneider que pasó a llamarse Hanusen y afirmaba ser aristócrata de ascendencia nórdica, es decir, se arianizó un poco, ya que en Alemania, en la época en la que él comienza su carrera como clarividente, empiezan a tomar forma, a coger forma, a coger fuerza, de hecho el partido nazi y todo su culto racial, el ser judío, no vendía nada bien y si vas a quitarte tu origen judío, mejor enmascararlo, ya que vas a ponerte una falsa personalidad mejor como nórdico. Y aunque su aspecto, desde luego, era absolutamente contrario a lo que se esperaba de la perfección racial germánica, ya que el señor Steinschneider era un hombre de baja estatura, bastante moreno, de cabello y ojos oscuros. Pero esto tampoco era de gran importancia realmente para los nazis, era de mucha menos importancia como se ha creído después. El caso es que este señor comenzó una carrera, una carrera de clarividente, por supuesto de charlatán por todos los lugares importantes de la Europa central y llevando a cabo muchísimos viajes por medio mundo, visitando Turquía, antiguo imperio otomano, que también desapareció en la contienda en Viena, en Budapest, en París, en muchísimos lugares. Una vida realmente aventurera hasta entrar en contacto con el partido nazi y llegar a ganarse la confianza del mismísimo Adolf Hitler. La vida de este hombre tan interesante, tan cautivadora, a pesar de todo lo ruin que fuera, lo embaucador y lo estafador que fue, porque realmente nunca trabajó de nada decente, en ninguna profesión auténtica. Fue una persona del mundo del espectáculo, sin ningún desprecio a esto, lo digo, porque realmente es que lo que se dedicaba era a engañar. Los típicos números de adivinar lo que una persona tiene escrita en un papelito, hipnosis, supuestas hipnosis. Había fundado incluso un gran centro, un templo que era conocido como el palacio del ocultismo, donde llevaba a cabo desde sesiones de hipnosis hasta sesiones de espiritismo, algunas incluso exclusivamente para mujeres, lo cual es muy interesante. La vida de este hombre ha inspirado películas, libros y en español tenemos, directamente escrito en español, porque es de un autor español, Jesús Palacios, tenemos un excelente libro, una estupenda biografía, que no solo es biografía de él, porque más que ser biografía de él, es el retrato de la época. Este libro de Jesús Palacios, que se titula Erich Jan Hansen, la vida y los tiempos del mago de Hitler. Realmente era más que el mago de Hitler. Acabó como mago de Hitler o clarividente de Hitler, pero el propio libro muestra que tiene una amplia trayectoria anterior al nacionalsocialismo. De hecho, su contacto con el nacionalsocialismo supuso su desgracia, porque ese fue todo su contacto con el partido y con figuras prominentes del partido, a las que no cayó bien, aparte de Hitler, fueron lo que conllevaron su asesinato, ya que el cuerpo de Erich Jan Hansen, o de Herrschmann Steinschneider, fue encontrado muerto, asesinado en los alrededores de Berlín, tiroteado o baleado, y ya casi irreconocible, bastante corrompido ya, y fue el final trágico de este hombre que quiso ser más de la cuenta. No había caído bien a ciertas personalidades del partido, especialmente a Josef Goebbels, el ministro de propaganda, y a Hermann Göring, el Marshal del Reich, el jefe de la Luftwaffe y uno de los más influyentes de la Alemania nazi después de Hitler. Probablemente había hecho amistad con Heinrich Himmler, muy dado al esoterismo, pero estos dos zorros, Göring y Goebbels, no eran tan ingenuos como Himmler o el propio Hitler. De cualquier manera, tuvo un ascenso meteórico dentro de la propia Alemania nazi, y parece ser que en una curiosa sesión de clarividencia celebrada en febrero de 1933, llegó a predecir el incendio del Reichstag, del parlamento alemán. Como he sabido, el Reichstag ardió, ardió, y esto le dio, fue un incendio provocado, es sabido, por el propio partido nazi, el propio Hermann Göring, estaba detrás de ello, y he sabido que esto es lo que dio, está aceptado a Hitler, la excusa para disolver todos los partidos políticos, declarar el Estado de excepción y convertir por fin Alemania en una dictadura. Se buscaron también, como he sabido, chivos expiatorios en los comunistas y finalmente, después de un infame proceso, fue condenado a muerte un desgraciado joven holandés, Van Lube, que fue decapitado, era la manera en la que se ejecutaban las penas de muerte entonces en Alemania, por decapitación. Así fue hasta 1945, de hecho. Bien, el caso es que, finalmente, esa propia clarividencia, ese anuncio que había hecho, ese meterse en todos los trapos sucios, es lo que llevó a su desgracia al pobre Erich Jan Hansen. Pobre, entre comillas, había ganado bastante dinero con todas sus magias y todos sus encantamientos. Había fundado también interesantes revistas que sería muy interesante leer, porque en lengua alemana, revistas de la época como The Underworld, El Otro Mundo, revistas esotéricas que realmente deben ser muy divertidas, muy interesantes, siempre con esa pseudociencia de la época que algunos le atribuían realmente un poder, una auténtica existencia, una auténtica verosimilitud. Incluso gente del ámbito científico llegaron a interesarse muchísimo por esto. Algunos llegaron a preguntarse si no habría algo de verdad en todo eso. En fin, todo tiene su verdad. Existe también el autoengaño, existe la sugestión, igual que existe el placebo. No es de extrañar que alguien encuentre alivio en estrés o en ciertas dolencias incluso físicas a través de hipnosis o de sesiones espiritistas o de lecturas de manos. En fin, todo esto se divulgó, se prodigó muchísimo entonces en Alemania por toda la Europa central. Hubo muchos de estos adivinos, los había habido ya, los clarividentes, los taumaturgos en la Rusia imperial también, no sólo por el conocidísimo Rasputin, sino también había existido un mago anterior a Rasputin en la corte de los zares, Papus, que había ya embaucado bastante a la familia imperial, a los últimos romanos, Nicolai y Alexandra. Y no es si las grandes, los dirigentes, las clases altas y educadas se dejaban engañar por esto. ¿Cómo no engañar al pueblo? ¿Cómo no iban a surgir demagogos políticos en la derecha y en la izquierda que arrastraran a las masas a sus creencias? Era algo relativamente fácil porque cuando una persona está dispuesta a creer en algo, engañarla, es muy sencillo. Pero de cualquier manera, tanto para los que creen como para los que no creen en estos fenómenos, yo no voy a hacer un juicio sobre la realidad de todo eso, pero sí sobre el señor Erich Hannussen o Stein Schneider, el cual era, que duda cabe, un impostor, no un impostor realmente, sino un charlatán, un embaucador, pero con una vida, como digo, muy muy interesante y porque son no sólo la vida de él, sino los tiempos. Le tocó una época irrepetible y este libro se lee como una novela de aventuras, no es una novela, es un libro muy documentado, tenemos fotos de él, la verdad es que algunas son bastante conocidas, esta foto de él es tremendamente conocida, y aquí vemos que sus rasgos no son precisamente lo que se conocía como ario, entonces, rescindiendo del hecho de que los arios no son una raza. Y, en fin, algunas imágenes parecen como incluso sacadas del cine expresionista alemán, no sé muy bien quién inspiró a quién, pero las imágenes, las fotos de las revistas de la época, aquí tenemos el Hannussen-Magazin, el Hannussen-Magazin fue el nombre que adquirió finalmente la revista que ya he mencionado de Die andere Welt, el otro mundo, pasó a llamarse Hannussen-Magazin. La portada de este número nos trae el titular, es decir, qué nos trae el año 1932, el año que precedió a la subida al poder de Adolf Hitler. Muchas imágenes, como vemos, aquí él en una de sus sesiones, aquí está haciendo un dictado, se nos dice claramente, en pleno delirio escenográfico expresionista, aquí dictando su biografía en el año 1930, con un dictáfono y esas caras grotescas que se ven encima de él, que no sabemos muy bien qué son. Amistad tuvo también con el escritor Hans Heinz Ebers, conocido por su novela Algaune, Mandrágora y otros muchos relatos truculentos. Y aquí hay una caricatura donde muestra su acercamiento a Adolf Hitler, una de las sesiones para mujeres, en fin. Ya se dice que es, ya he dicho que es una biografía sorprendente, aquí tenemos al señor Fritz Lang, una fotografía con una sesión, no sé si de espiritismo, una actuación, en cualquier caso suya, en la que vemos incluso en el fondo al actor Peter Lorre, el actor que encarnó al vampiro de Düsseldorf. Ceremonias satánicas o invocaciones al demonio en el monte Blocksberg, aquí. El Blocksberg es donde transcurre la noche de Walpurgis, la Walpurgisnacht alemana. Y una de las cosas más sorprendentes, una escena, un fotograma del Dr. Mabuse, que tenemos aquí, que imita, o no sabemos quién imita a quién, a una sesión de espiritismo llevada a cabo por Hannusen, en el año 1933. Más bien será entonces Hannusen, quien imitó a la película del año 1922 de Fritz Lang, Dr. Mabuse der Spiele, uno de mis clásicos predilectos, basada en la novela de Jacques Norbert, un escritor que por desgracia está muy muy olvidado. La escena del gabinete del Dr. Caligari, el Dr. Caligari con Cesare, y muchas muchas sorprendentes anécdotas que contiene el libro. Aquí nos dice esta revista, esta portada o cartel, más bien es un cartel anunciador, nos dice, nos dice, Lieben und Tatin des Hilseers Henrik Magnus. La vida y los hechos del clarividente Henrik Magnus. Es una novela, perdón, es la portada de la novela, y es una novela escrita por Erich Jung, nos dice Roman von Erich Jung, una novela de Erich Jung, y aquí nos lo convierten en esta novela que yo, sinceramente, no he leído, me gustaría mucho leerla en villano, parece ser. En fin, sus sorprendentes andanzas, como personaje circense o teatral, pululan por todo, todo el libro del señor Jesús Palacios, es estupendo, que yo sepa, es lo único que se ha escrito sobre Erich Hannussen en español, hay otros libros en otros idiomas, y en cine tenemos, de los años 80, una película interesante, protagonizada por Klaus-Marie Brandauer y dirigida por Itzman Sabó, el cineasta húngaro que había recibido antes un Oscar a la mejor película extranjera por su película Mephisto, basada en una estupenda novela del escritor, del novelista Klaus Mann, hijo de Thomas Mann. ¿Berece la pena verse? Es muy libre, es muy libre la película, comienza con la herida que sufre, su protagonista supuestamente sufrió en la guerra y que es lo que le abre todo su acceso al mundo clarividente, pero eso es una ficción de la película, no sabemos realmente qué ocurrió ahí. Es posible que el propio Hannussen fuera contando estas historias por aquí y por allá. Existe también una producción alemana, en blanco y negro, de los años 50, muy, muy, muy en estilo teatro, siempre merece la pena verse, creo que no está doblada al español, pero este libro, este libro, es muy, muy entretenido, no tiene además ninguna clave esotérica, no intenta convencernos de nada, Jesús Palacios habla muy, muy abierta, claramente de él, muy llanamente, se ríe en muchas ocasiones, nos deja, ¿será esto verdad? ¿No será verdad? Eso también me lo pregunto yo, pero lo que sí deja muy claro es que el señor Erich Jan Hannussen no era trigo limpio, por supuesto no merecía ese final, pero el libro, el libro en su dinamismo, animará mucho a introducirse en este mundo de lo paranormal, entre comillas, que no tenía nada de paranormal realmente, pero que jugó un papel importante en el mundo de la cultura, de la literatura, sobre todo del cine, también de la pintura, y llegó a influir en la política, como digo, a cualquiera que quiera conocer esta interesantísima historia, le recomiendo este entretenidísimo libro, muy bien escrito, que, en fin, yo creo que no se ha reeditado, no se ha reeditado, y debería serlo, ojalá más autores, el propio Jesús Palacios, fueran un poco por esa línea, es un autor que a mí me gusta mucho, que todo lo que he leído de él me interesa, y que por supuesto recomiendo, disfrutadlo si podéis, gracias.